Música Que por tu ventana entrará, que fueran a todos tres Que por tu ventana entrará, que a ti te diera un besito Que a tu madre la ruñarás, que a tu madre la ruñarás Para ti te colore la tierra perdí, a ti te colore la tierra perdí A ti te colore la tierra perdí Música Lele, 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 lele No pienses que esto es tan triste Si no me vas a sonreír Yo simplemente despité Esa manera de vivir No pienses que esto es tan triste Un cabero me llama Bebelecule Que me suba la ronda Aperilu, periña, aperilu 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 Lo cierto es que estoy aquí No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros por menos han muerto Son maneras de vivir Son maneras de vivir Por haberte casado con la mafia Te llamas con la tuya y se te emplea Y se te emplea Por haberte casado con la mafia Oye, mira uno o qué A ver Tengo el aire fresco Tengo el aire fresco ¿A quién? Oye, oye Porque tú no me quieres Porque tú no me quieres Todos los días me muero Y alimento con mis canes Me monta huevo y temerón, me monta huevo y temerón Una vez que te diga bella de Juana, vencidote, me dio la ventana Una vez que te diga bella de Juana Necesito respirar, descubrir el aire fresco, identificar la mañana Que son libre todo el viento, necesito respirar Una vez que te diga bella de Juana Una vez que te diga bella de Juana Ya no te quiero, ya no te quiero niña, ya no te quiero Una vez que te diga bella de Juana Una vez que te diga bella de Juana ¿Para que te diga? ¿Para que te diga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!